El Segundo Libro de Samuel 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 Una línea que viene después, una genealogía, por supuesto que llega hasta el Señor Jesús Entonces, eso para nosotros es bastante importante Pero habíamos quedado la clase pasada Que David comienza a construir una serie de edificios Su palacio, etcétera, en Jerusalén Y en un momento dice, señores, ¿dónde está el arca? El arca hacía 20 años que estaba en la casa de una familia que la estaba cuidando Cerca de Jerusalén, pero no estaba en Jerusalén, ni estaba en Silo No estaba, de hecho, en el tabernáculo, como Dios le había indicado a Moisés En Sinaí, que tenía que estar en el lugar santísimo del tabernáculo No había tabernáculo, de hecho Entonces, David lo construye en Jerusalén y decide ir a buscar el arca Y ahí habíamos quedado la clase pasada Y ahora vienen una serie de cosas que vamos a estudiar esta clase Vamos a tratar de avanzar en esa línea Después de eso vamos a estudiar el problemita que hubo con Betsabe Pero no quiero profundizar en eso ahora Para no perder de vista lo que tenemos hoy en esta segunda clase Del segundo libro de Samuel Habíamos entonces quedado en el gran tema El traslado del arca del pacto, el arca de la alianza a Jerusalén Y vamos a hacer un poquitito de historia antes Primera de Samuel 4.4 Que ya lo estudiamos el libro pasado Pero lo vamos a volver a leer, ustedes lo tienen en pantalla Dice, primera de Samuel, capítulo 4, versículo 4 Así que enviaron a hombres a Silo Para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales Quien está entronizado entre los querubines Y vamos a recordar que el pueblo de Israel estaba luchando contra los filisteos Y era una costumbre muy antigua Implementada incluso por Moisés cuando estaban en el desierto Que cuando el ejército de Israel iba a la batalla El arca del pacto salía del lugar santísimo en el tabernáculo Y era llevada, trasladada por los levitas Por los sacerdotes encargados del traslado Hasta el campo de la batalla Hasta el campo donde estaba enfrentándose el ejército de Israel con los enemigos Y hay algunas historias muy lindas que las estudiamos Cuando estudiamos a Moisés y Deuteronomio y Números Cuando el ejército de Israel estaba luchando Y entonces estaba Moisés con el arca Y los soldados veían el arca arriba en la montaña Y entonces cobraban valor y el Señor los ayudaba Y arrasaban con los enemigos Algunas historias muy muy lindas acerca del arca en la batalla Ya las vimos en el pasado El asunto es que ahora había salido el pueblo de Israel A luchar contra los filisteos Y no habían llevado el arca Y perdieron en la batalla Murieron cualquier cantidad de israelitas Entonces dijeron ¿Qué pasa? Dice, estamos siendo derrotados Vamos a buscar el arca ¿A dónde estaba el arca? Estaba en Silo En la ciudad de Silo Porque allí Josué había construido el tabernáculo Cuando llegaron a la tierra prometida Cruzaron el Jordán Por supuesto el tabernáculo estaba desarmado El arca cruzó en las manos de los levitas Recuerdan que fue el arca la primera que entró en el río Y cuando el arca con los levitas pisó el agua El agua, el río se dejó de circular Y el arca se quedó en el medio del río Hasta que todos los israelitas pasaron en seco Luego el arca pasó y empezó otra vez a correr el río ¿Qué sucedió? Conquistaron Jericó Luego de conquistar Jericó Bueno, una serie de detalles Pero Josué construye el tabernáculo en Silo Y durante años Todos los sacerdotes de Israel De todas las tribus que se desperramaron por la tierra de Canaán Venían una vez al año a Silo Allí es donde la madre de Samuel Lo dejó a Samuel siendo un niño Para que viviera en el tabernáculo En Silo Y allí venían a adorar Los distintos Y el Cana que era el padre de Samuel Era un sacerdote Que venía todos los años con su esposa A adorar Y veían y visitaban a su hijo Que había quedado al servicio de Elí En el tabernáculo Un poquito de historia Mandan buscar el arca Para llevarla a la batalla Contra los filisteos Porque estaban perdiendo Leemos en primera de Samuel 4.11 Entonces los filisteos Capturaron el arca de Dios Y mataron a Ovni y Fines Los dos hijos de Elí ¿Qué sucedió? Llevaron el arca Llevaron el arca Pero De cualquier manera A pesar de que estaba el arca ahí Los filisteos Derrotaron Otra vez En batalla Al pueblo de Israel No solo eso Sino que mataron a los hijos Del sacerdote Elí Que Dios ya había avisado Que los iban a matar Porque eran mala gente Etcétera Otra historia que ya la vimos Y se llevaron el arca Los filisteos Capturaron el arca del Señor Primera de Samuel 5.2 El primer capítulo Y el segundo dice Después que los filisteos Capturaron el arca de Dios La llevaron del campo de batalla En Ebenezer Hasta la ciudad de Asdod También lo vimos esto Llevaron el arca de Dios Al templo del dios Dagón Y la pusieron junto A una estatua de Dagón Recordamos ahí la historia Que el dios Dagón Se cae Se rompe Primero una vez Dos veces Hasta que después Viene una peste Sobre los filisteos Entonces se dan cuenta Que el problema de ellos Es que habían capturado El arca Y que estaba El arca de Dios Allí en la ciudad De ellos Y dicen Hay que desprendernos Del arca Porque nos va a causar Muchos problemas Primera de Samuel 5.7 Leemos Cuando el pueblo Se dio cuenta De lo que sucedía Exclamó No podemos quedarnos Con el arca del dios de Israel Ni un minuto más Él está contra nosotros Todos seremos destruidos Junto a Dagón Nuestro Dios Los filisteos Rechazaron quedarse Con el arca Que los soldados Habían capturado En la batalla Primera de Samuel 5.11 Nos dice Entonces el pueblo Volvió a llamar A los gobernantes filisteos Y le suplicó Por favor Regresen el arca de Dios De Israel A su propio país O nos matará a todos Pues ya había comenzado La plaga mortal Enviada por Dios Y un gran temor Se apoderaba del pueblo Primera de Samuel 6.21 El capítulo siguiente Leemos Así que enviaron mensajeros A la gente de Kirián Jearín Y le dijeron Los filisteos Han devuelto el arca del Señor Vengan Y llévensela Primera de Samuel 7 Leemos Entonces los hombres De Kirián Jearín Fueron por el arca del Señor La llevaron a la casa de Abinadad Que estaba en las laderas Y comisionaron a su hijo Eliazar Para que se encargara de ella Primera de Samuel 7.2 Dice El arca permaneció en Kirián Jearín Mucho tiempo Veinte años en total Durante ese tiempo Todos los israelitas se lamentaron Porque parecía Que el Señor Los había abandonado Y ahí llegamos Al momento Que estamos estudiando nosotros Vamos a salir de nuestro libro Segunda de Samuel Y nos vamos a ir A crónicas A primera de crónicas Para ver Desde otro ángulo Qué fue lo que sucedió Porque ahora Estos próximos libros de la Biblia Repiten muchas historias Desde ángulos distintos Historiadores distintos Escritores distintos Nos van contando La misma historia Y es interesante Comenzar a abrir el abanico Y ver cómo veían las cosas Otros historiadores Desde otros ángulos Es muy interesante Este concepto Porque hace veinte años El arca está Al cuidado de Eleazar Un joven En una familia En la casa de una familia En un campo En una ciudad Que se llamaba Acabamos de verlo Kiriat Jearín Kiriat Jearín ¿Ok? Kiriat Jearín Y allí estaba el arca Entonces nos dice Primera de crónicas David consultó Con todos sus oficiales Acá estamos En la misma situación Recordamos David Toma Jerusalén Y dice ¿Dónde está el arca de Dios? Hace veinte años Que no la tenemos con nosotros Está en Israel Ojo No la tienen los filisteos Los filisteos Se deshicieron del arca Inmediatamente Porque era un problema Para ellos La devolvieron enseguidita La robaron La capturaron En combate Pero la devolvieron enseguida Les quemaba en las manos El arca Pero No había llegado Otra vez a Silo No había llegado Al tabernáculo No había llegado A un templo Estaba Veinte años En la casa De esta familia David Consultó Dice Primera crónica Capítulo 13 Con todos sus oficiales Entre ellos Los generales Y capitanes De su ejército Luego se dirigió A toda la asamblea De Israel Con las siguientes palabras Si ustedes lo aprueban Y si es la voluntad Del Señor Nuestro Dios Enviemos un mensaje A todos los israelitas Por toda esta tierra Incluidos los sacerdotes Y los levitas En sus ciudades Y pastizales A que se unan A que se unan A nosotros Es hora de traer De regreso El arca De nuestro Dios Porque la descuidamos Durante el reinado De Saúl Toda la asamblea Estuvo de acuerdo Sigue relatando Primera de Crónicas Porque el pueblo Porque el pueblo Comprendía Que esto Era lo correcto De manera que David Convocó a todo Israel Desde el arroyo De Sior En Egipto Al sur Hasta la ciudad De Lebo Hamat Al norte Para que participara En el traslado Del arca de Dios De Kiriam Jearim ¿Ok? Luego David Y todo Israel Fueron a Baalá de Judá También llamada Kiriam Jearim Ojo Vamos a ver Varias veces El nombre De esta ciudad Baalá de Judá Es el mismo nombre Digamos Es otro nombre Para la misma ciudad Kiriam Jearim Luego David Y todo Israel Fueron a Baalá de Judá También llamada Kiriam Jearim Para traer de regreso El arca de Dios Que lleva el nombre Del Señor Quien está entronizado Entre los querubines Pusieron el arca de Dios En una carreta nueva Y la retiraron De la casa De Abinadab Donde hacía 20 años Que estaba Usa Y Ayo Guiaban la carreta David y todo Israel Celebraban ante Dios Con todas sus fuerzas Entonando canciones Y tocando Todo tipo De instrumentos musicales Liras Arpas Panderetas Címbalos Y trompetas Y aquí viene Ahora va a venir El primero de los problemas En el traslado del arca El arca Simbolizaba Simbolizaba la presencia Viva de Dios Ustedes saben El arca Simplemente era una caja Cubierta de madera Cubierta de oro Que tenía unos palos Para poder cargarla Dentro de esa caja Esa caja Mejor dicho Tenía una tapa Sobre la tapa Había dos querubines De oro Dentro Estaban Estaban básicamente Tres símbolos Que Dios había Querido Que estuvieran allí Estaban La vara de Arón Arón hermano de Moisés Que había reverdecido Porque Dios A través del milagro De que reverdezca Una vara seca Había confirmado Una línea sacerdotal De la casa de Arón Hermano de Moisés Para que sea El primer sacerdote De Israel Arón Luego estaba Un pote Con el maná El maná Era el alimento Que había mantenido Vivo a Israel Durante todo el ejército La provisión de Dios El maná Caía hoy Mañana a la mañana Estaba podrido El maná Que había caído Se ponía feo Eran como unos copos blancos Se pudrían enseguida Sin embargo Dios dijo Que guarden Un par de copos De ese maná En un pote Y lo pongan Dentro del arca Y eso jamás Jamás Se pudrió Y allí estaba Un pote Con el maná Que recordaba La provisión Continua de Dios A través Del largo camino Que tuvieron que Recorrer Los israelitas Hasta llegar A la tierra prometida Y luego Estaba La tabla Las tablas De la ley Escritas Directamente Por Dios Que Dios Mismo Le había dado A Moisés En el monte Sinaí Todo eso Estaba dentro Del arca El arca Que simbolizaba La presencia De Dios Allí En el arca En el lugar Santísimo Dios Aparecía Y se comunicaba Básicamente Con Moisés En el lugar Santísimo En el desierto Toman el arca La toman Los levitas La ponen En una carreta Comienzan A trasladarla Y empiezan Los problemas Mientras tanto Mientras tanto Vamos a irnos Otra vez Ahora vamos a ir A los problemas Pero mientras tanto Vamos a irnos Otra vez Al libro de Primera de Crónicas Y vamos a ver Lo que había sucedido En Jerusalén Previo A este traslado Dice Primera de Crónicas 15 David construyó Varios edificios Para sí En la ciudad de David La ciudad de David Jerusalén También preparó Un lugar Para el arca De Dios Y levantó Una carpa especial Para ella ¿Por qué? Porque el arca Siempre Desde que Dios La mandó Construir Había Habitado En un tabernáculo Tabernáculo Es una iglesia Móvil De lona Básicamente Una carpa gigante Ya lo vimos Cuando estudiamos El tabernáculo Una carpa gigante Que estaba dividida En sectores Y el sector Más privado De esa carpa Era el lugar Santísimo Y allí solamente Podía estar El arca Un par de cosas más Y el sacerdote Podía entrar Una vez al año Bueno Después ordenó Nadie Ordenó David Excepto los levitas Podrá llevar El arca De Dios El Señor Los ha elegido A ellos Para que carguen El arca Del Señor Y para que le sirvan Para siempre Otra vez aquí David está tratando De recuperar Todo lo que Dios Había ordenado En el principio De la salida Del pueblo De Israel De Egipto Había elegido Un pueblo Los levitas No formaban Parte de las doce Era una tribu aparte Por eso no tenía Territorio Cada uno Le tenía que dar Una parte No podían trabajar Servían en el templo Etcétera Ya hablamos de los levitas También en el pasado Ahora vamos a ver Uno de los problemas Que tuvieron En el traslado Del arca Es importante Porque después Desencadena Otro problema más Y toda una situación Con el rey David Segunda de Samuel Ahora volvemos al libro Que estamos estudiando Segunda de Samuel Capítulo 6 Versículos 1 al 5 Dice Entonces David Volvió a reunir A las tropas Más selectas de Israel Un total de 30.000 Para ir a buscar el arca Que estaba En el territorio de Israel No tenían que pelear Con nadie Pero De cualquier manera Movilizó el ejército Para ir a buscar el arca Y la llevó A Balaab de Judá Balaab de Judá También llamada Kiriam Jearim Llevó sus tropas Para traer de regreso El arca de Dios Se fue con los 30.000 soldados Selectos A la ciudad De Balaab de Judá Para traer de regreso El arca de Dios Que lleva el nombre Del señor De los ejércitos celestiales Quien está entronizado Entre los querubines Así que pusieron El arca de Dios En una carreta nueva Y la retiraron De la casa de Abinadab Que estaba en una colina Al salir de la casa Usa Y Aio Hijos de Abinadab Guiaban la carreta Que cargaba el arca De Dios Aio caminaba Delante del arca David y todo el pueblo De Israel Celebraban ante el señor Entonando canciones Y tocando Todo tipo de instrumentos Musicales Liras Arpas Panderetas Castañuelas Y címbalos Cuando llegaron Al campo de Trillar De Nacom Nos dice Segunda de Samuel 6 Como lo tienen en pantalla Los bueyes tropezaron Y Usa Extendió la mano Para sujetar El arca de Dios Entonces Encendió el enojo Del señor Contra Usa Y Dios Lo hirió de muerte Debido a lo que hizo Así fue como Usa Murió allí mismo Junto al arca de Dios Entonces David Se enojó Porque la ira de Dios Se había desatado Contra Usa Y llamó a ese lugar Pérezusa Que significa Desatarse Contra Usa Nombre que conserva Hasta el día de hoy Ahora David tenía Miedo Del señor Y preguntó ¿Cómo podré regresar El arca del señor Para que esté bajo Mi cuidado? Por lo tanto David decidió No trasladar El arca de Dios A la ciudad de David Sino que la llevó A la casa de Obed Obed Edom En Gat El arca del señor Permaneció en la casa De Obed Edom Por tres meses Y el señor bendijo A Obed Edom Y a los de su casa Entonces le dijeron Al rey David El señor ha bendecido A los de la casa De Obed Edom Y a todo Lo que tiene A causa Del arca de Dios O sea Y a todo Y a todo Israel ¿Quién es nuestro ¿Quién es nuestro peor enemigo? Vamos a dejar el arca Ahí para que los reviente Porque en realidad Venía mal la situación Sin embargo La casa de este hombre Y de esta familia Prosperó muchísimo Durante estos tres meses Tanto que se hizo público Y decían Que esa prosperidad Era porque el arca Estaba en ese hogar Leía eso A oídos del rey David Entonces luego David Fue y llevó El arca de Dios De la casa De Obed Edom A la ciudad de David Con gran celebración O sea que después De tres meses Dijo bueno Ok Vamos a buscarla Y vamos a traerla A la ciudad De Jerusalén Entonces sale Y la trae Cuando los hombres Que llevaban el arca Del señor Apenas Dieron seis pasos David sacrificó Un toro Y un ternero engordado O sea Seguía con mucho miedo Estaban moviendo El arca del señor A mi lo que me gusta Es que de alguna manera Ellos Se dieron cuenta De El peso De la simbología Que tenía El arca Y que no era broma No era cuestión De ir a buscar Un cajón de madera Era todo El peso De la presencia De Dios Y las cosas Se tenían que hacer De la manera Que Dios había dispuesto Que se hicieran Entonces Y David dice Danzó ante el señor Con todas sus fuerzas Vestido Con una vestidura Sacerdotal Otra versión De la Biblia Dice Con un efod O sea Que David A pesar de que No era un sacerdote Estaba vestido Con vestidura De sacerdote Danzando Delante De la carreta Que llevaba el arca Y sacrificando Animales Constantemente Como una Para mostrar La humillación Que tenían Y el respeto Que tenían De estar trasladando El arca del señor David y todo el pueblo Trasladaron el arca del señor Entre gritos de alegría Y toques De cuernos De carnero Acá tenemos un detalle Bien importante Que vamos a ver ahora Y es que así como salieron De la casa de ese hombre Obed Edom En la ciudad de Gat De la misma manera Llegaron a Jerusalén Llegaron bailando Delante del arca Celebrando Danzando Delante del arca Y sacrificando Delante del arca A medida que el arca avanzaba Que la carreta caminaba Boom Ahí hacían un sacrificio Los bueyes Deberían estar temblando Imagínense Constantemente Dicen Ahora nos dan a nosotros Bueno El asunto Es que de esa manera Llegan a Jerusalén Y que sucede Esto es bien importante Le estoy dando Mucho énfasis a esto Porque es bien importante En nuestra historia Mical Mical Desprecia a David Este directamente Es el título Que tiene este sector En la nueva traducción viviente Que es la Biblia Que estamos usando Para nuestros estudios Estos días Mical Desprecia a David Mical Ya vamos a hablar De Mical Un poquito más adelante Esposa De David Es La segunda hija Del rey Saúl Es la hija Que él ganó Por matar A Goliat Así que aquí viene Toda una historia Muy profunda Es la hija Que le sirvió A David Para relacionarse Con la casa real ¿Ok? Porque Saúl Pasó a ser su suegro Entonces Es muy importante Mical En esta historia Y todo lo que sucede Después Porque después De esta situación Viene El problemita La falta El pecado Que David comete Con Betsabe Entonces acá Hay una relación Bien importante Mical Desprecia a David No tengo El pasaje bíblico Porque Estamos hablando De Déjenme ver Del mismo capítulo 6 De segunda de Samuel Pero luego voy a buscar El pasaje exacto ¿Cuál es el pasaje? Pero el 20 Segunda de Samuel 6 20 Bien Entonces Dice Cuando el arca del Señor Entraba a la ciudad de David Mical Hija de Saúl Se asomó por la ventana Y cuando vio al rey David Que el rey David Saltaba y danzaba Ante el Señor Se llenó De desprecio Hacia él Así que Trasladaron el arca Y la colocaron En su lugar Dentro de la carpa especial Que David le había preparado David sacrificó Al Señor Ofrendas quemadas Y ofrendas de paz Cuando terminó La ciudad de Jerusalén Cuando David regresó A su hogar Para bendecir A su propia familia Mical La hija de Saúl Salió a su encuentro Y le dijo Indignada Qué distinguido Se veía hoy Al rey de Israel Exhibiéndose Descaradamente Delante de las sirvientas Tal como lo haría Cualquier persona vulgar Fuerte la mujer ¿No? Y David le replicó A Mical Estaba danzando Delante del Señor Quien me eligió Por encima De tu padre Y de tu familia Se la devolvió bien Él me designó Como el líder de Israel El pueblo del Señor Y de ese modo Celebro delante de él Así es Estoy dispuesto A quedar en ridículo E incluso a ser humillado Ante mis propios ojos Pero estas sirvientas Que mencionaste De seguro Seguirán pensando Que soy distinguido Y Mical La hija de Saúl Nunca tuvo hijos En toda su vida Textual Bíblico Aquí Tenemos Uno de los problemitas En Palacio Con su esposa La primera de sus esposas Que estoy completamente seguro Que fue uno de los detonantes Principales Del problema Que luego David tuvo Con Betsabe El pecado que cometió Con Betsabe Que lo vamos a estudiar a fondo Lo vamos a estudiar a fondo Porque Nunca se habla De las consecuencias De ese pecado Y en esta clase Si vamos a hablar De las consecuencias De ese pecado Porque Dios Porque Dios lo perdona Porque Dios lo perdona Por haberse acostado Con Betsabe Y por haber matado Al esposo de Betsabe Para cubrir su pecado Pero su pecado Tiene una consecuencia Muy grave Muy grave Que David la paga El resto de su vida Y entonces vamos a ir Después a estudiar eso Pero por ahora Vamos a tomar Dos minutitos más Para recordar Quien era Mikal Y con esto Vamos a terminar La clase de hoy Volvemos al libro De primera de Samuel Para acordarnos De Mikal Y vemos Samuel 14.49 Los hijos de Saúl Eran Jonatán Yisboset Y Melquizuá También tuvo dos hijas Merab La mayor Y Mikal Primera de Samuel 8.20 Mientras tanto Mikal Otra hija de Saúl Dice Se había enamorado De David Y cuando Saúl Se enteró Se puso contento Aquí como para Recordar rápidamente Saúl había prometido Que al que matara Al gigante Goliat Le iba a dar La primera de sus hijas La primera de sus hijas Era Merab La mayor Se la iba a dar Al soldado Que matara A Goliat Además que le iba A perdonar los impuestos A él y a toda su familia Por el resto de su vida Cuando llegó el momento No se sabe nada De los impuestos De eso no se dice nada Pero definitivamente No le dio a Merab Le dio a su segunda hija Mikal Porque a Merab Se la dio a otro Pero Dice la Biblia Que Saúl se puso contento Porque a pesar De su De su mala onda Porque no había cumplido Su promesa Con David Y le daba Su segunda hija Se puso contento Porque su segunda hija Estaba enamorada De David Y su primera hija No Entonces De alguna manera Saúl se quedó tranquilo Porque dijo Bueno Al fin y al cabo Le estoy dando A David Una de mis hijas Que realmente lo ama Y la primera Que la que yo le había prometido Se la estoy dando a otro Pero de cualquier manera Como no lo ama David No hay problema Primera de Samuel 18-27 Dice Él y sus hombres Salieron y mataron A doscientos filisteos Así que David Cumplió con el requisito Del rey Entregándole los prepucios De ellos Entonces Saúl Le entregó A su hija Mical Por esposa Antes de entregarle A su hija Le había pedido Algo Y David lo cumplió Y entonces Le entregó Saúl Le entregó A Mical No termina allí Vamos otra vez A segunda de Samuel Muy bien Respondió David Segunda de Samuel 3 Pero no negociaré Contigo a menos Que cuando vengas Me traigas a mi esposa Mical Hija de Saúl Cuando hubo el problema Grave Y la separación Entre David Y Saúl Cuando Saúl Comenzó A darse cuenta Que David Iba a quitarle el trono A él y a sus descendientes Y lo empezó a odiar Y comenzó a atacarlo Y a perseguirlo Y David Tuvo que huir Después de dos o tres cosas Que también estudiamos No quiero profundizar mucho En lo que ya vimos Saúl le quita A su esposa Mical O sea a su hija Se la quita A David Cuando llega el momento De la rendición De la casa de Saúl Saúl ya estaba muerto Pero David Gana todo el territorio De Israel Como decíamos recién Y llega el momento De negociar Con la gente Descendiente De Saúl Y con el ejército De Saúl Y David les dice Muy bien Respondió David Pero no negociaré Contigo A menos que cuando venga Me traigas a mi esposa Mical Hija de Saúl Además David envió Este mensaje A Isboset Isboset Era el otro hijo De Saúl Ya lo vamos a ver También más adelante Que era el que había Quedado a cargo Del trono Provisoriamente A tu esposa No A mi esposa ¿Cómo? A mi esposa Pasaron A tu esposa Ah, a mi esposa Además David envió Este mensaje Isboset dijo David Devuélveme A mi esposa Correcto Mical Pues la compré Con la vida De cien filisteos Entonces Isboset Quitó a Mical De su marido Palti Hijo de Lais Ya se había casado Con otro Y Palti La siguió Hasta Baurín Llorando todo el camino Por eso Amner le dijo Regresa a tu casa Así que Patti Volvió a su casa Aquí hay otras historias Paralelas Que no podemos Meternos en todas Pero Isboset Hermano de Mical Hijo también De Saúl Dijo No, definitivamente David tiene razón Y lo puso Como condición Para que se terminen Los problemas Que le devolvamos A Mical Mical ya estaba Casada con otro Así que se la devolvieron El otro se quedó triste Lloró todo el camino Atrás de su esposa No sé Parece que era Bastante buena Hasta Mical Aunque no lo demostró Con David Pero de cualquier manera Aquí se terminó El tema de Mical Y comenzamos Con David y Betsabe Que por supuesto Mical también era esposa Pero llevaba una relación Bastante complicada Con David Entonces A partir de allí Hay una situación En Palacio Muy complicada Que vamos a comenzar A estudiarla La clase que viene Una situación Muy complicada Donde David Comienza a debilitarse A debilitarse como hombre De Dios Y a debilitarse Como rey Y la historia Y la historia empieza Y se los doy como anticipo Nomás Que en la época Que el rey Debía estar con su ejército En una batalla Como siempre Dice la Biblia El rey David Y no acompañar a su ejército A la batalla No solo que decide Quedarse En Palacio Sino que además Dice la Biblia Que Cuando la ve a Betsabe Estaba durmiendo Después de la comida Al mediodía Y se levanta Y no tenía Nada que hacer David Y se pone A caminar Por Palacio Porque estaba aburrido Y se va A la terraza Del Palacio Y allí La ve a Betsabe Estaba en el lugar Equivocado Porque tendría Que haber estado Con el ejército Estaba aburrido Hay un montón De detalles Todo el conflicto Que había con su esposa Mical en Palacio Hay todo un conflicto Que desencadena En su desesperación Por Betsabe Y en el pecado Y en todas las consecuencias Que tiene ese pecado Lo vamos a ver La clase que viene Pero es súper interesante Y de hecho Es una de las De las historias Que más se conocen Del rey David David y Betsabe Que definitivamente Luego Nace de esa relación Salomón Y de esa relación Continúa La casa sacerdotal De Israel La casa real De Israel Así que es bien importante Lo que tenemos por delante Nos vemos la clase que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.